este es el colchón visco 8 ribeteado de colchones punto es lo puedes comprar en nuestra tienda online o en cualquiera de las 165 tiendas repartidas por toda españa si te gusta la visco esa sensación de acostarte y sentirte recogido no lo dudes este es tu colchón es súper adaptable su núcleo es un hr de 28 kilos de densidad y en una de sus caras sumando a colchados tienes 8 centímetros de disco elástica en total su grueso es de 27 centímetros y en una escala de 1 a 6 en la que 6 sería lo más duro es de firmeza 4 medio dura el disco 8 ribeteado es un colchón pensado para ser usado por una única cara de forma que su mantenimiento es muy sencillo gíralo sobre sí mismo una vez cada dos meses como está formado por distintas capas de espumación lo ideal es que lo apoyes sobre somieres de láminas o bases transpirables y que lo uses con fundas protectoras o cubre colchones para evitar transferir nuestras humedades y que se condensen en el coche nosotros lo recomendamos para personas frioleras pues la visco es muy cálida y también para personas con problemas de circulación y así evitaremos piel seca varices huescadas